Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, buenas noches a todos. Esta idea empieza con esta botella, o algo parecido, una botella y un corcho. Viendo una comida entre amigos, entre la gente que trabaja conmigo, vi que intentaban sacar un corcho dentro de una botella. Yo nunca lo había visto. Esto hace años que existe, en internet lo pueden ver, pero yo nunca lo había visto. Me quedé maderabilizado porque pensé que iban a romper la botella para sacar el corcho, pero muy por el contrario, es muy sencillo. Y se ganaron la apuesta. A mí se me ocurrió que a la noche, cuando me invitó un amigo, Carlos Módena, a comer a su casa, no veía la hora que terminara la cena para hacerle ese truco a él. Entonces dejé todo preparado, el fierrito para pinchar los chorizos, el destapador y la bolsita del pan. Entonces, para confundirlo. En serio, Carlos, ¿ves este corcho, lo que me costó meterlo? Bueno, yo soy capaz de sacarlo sin romper la botella, con algún elemento de la mesa. ¿Ustedes vieron cómo es esto? No. Algunos sí, otros no. Los invito a que lo midan rápidamente. Yo había dejado la bolsita del pan arriba de la mesa, como les decía. Una bolsita igual a esta. Y entonces se introduce la bolsita aquí. Puede fallar. Le damos un poquitito de aire. Bueno, el corchito queda abrazado por la bolsita. Le voy a pedir a Matías que me dé una manito. Matías. Esto es increíble. Seguimos haciendo así. La bolsita queda atrapada ahí. Tenemos que esperar que salga del aire, pero vamos a tratar de romper la bolsita para que salga. Y esto lo que vi yo. Llevalo. Bueno. Lo llamo a mi amigo Carlos Modes y le digo, Carlos, ¿viste lo del corcho? Sirve para falsitar el parto. Y él me dice, Jorge, ¿te sentís bien? Pero ya anteriormente me pasó con mi señora en la mañana. Me despierto con la idea. Le digo, Marcela, ¿viste lo del corcho? Sí. Dormida, cuatro de la mañana. Sigue para falsitar el parto. Pegó media vuelta, seguí durmiendo. Hola, está por ahí. Y entonces venía con la hinchada en contra, de alguna manera. Le insisto a Carlos y me dice, mira, Carlos, voy para tu oficina, me dice. Bueno. Vino a la oficina, le expliqué. Dice, Jorge, mira, yo soy ingeniero electrónico. Vos sos mecánico. Me estás hablando de un tema que no conozco. Vamos a ver a los tetras de mi señora y charlaremos. Allá fuimos, imagínense los dos, sentaditos en la sala de espera, mujeres embarazadas, mamás todos, nosotros solos, mi amigo medio enojado. Entonces entramos, nos tocó el turno. Dice, mira, Eduardo, Eduardo Levera es el médico que vio primero, el primero de todos que vio este invento. Dice, mi amigo tiene esta idea, sienta a la silla de él, la corre un poquito, alejándose de mí. Dice, ¿se le ocurrió esto? Y yo agarro, saco la botella, hago el corchito y el médico dice, qué interesante, me dice. Mi amigo arrimó la silla a mí otra vez. Sí, dice, estamos pensando en que esto... Bueno, yo tengo varios inventos, siempre inventos relacionados con la mecánica y eso me llevó a patentar algunas cosas siempre relacionadas con el automotor. Entonces sabía que si tenía una idea, primero tenía que investigar y saber que era factible ese patentamiento y que no existía nada en el mundo. Fue de hecho que hicimos esa investigación y mientras tanto empezamos a fabricar un útero como este, que antes era de vidrio y era de plástico. Y bueno, allí nos fuimos al CEMIC, que nos abrieron las puertas y cuando vamos al médico hacemos lo mismo. Conseguimos un contacto donde nos derivaron al director, el director por supuesto nos derivó a otro porque le vamos a enseñar nosotros al CEMIC. Y el doctor nos atiende en la confitería. Entonces le dijimos, no hay lugar más privado para mostrar este... Entonces el doctor que estaba hasta acá de pacientes y me atendía porque lo mandó el director. Bueno, vamos al consultorio. Se imaginan pacientes por todos lados y nosotros adentro con el médico. Dice, sí, dígame. Le digo, mire, tenemos un invento, abro el maletín, saco la botella, se la pongo así. Le digo, intente sacar el corcho dentro de la botella. Ahora que somos amigos y eres el investigador principal del proyecto junto con Javier, es Javier Yoarma y Hugo Krupisky. Entonces ahora Javier dice, que pasó el tiempo, dice, realmente, pensé que había una cámara oculta. Yo no podía creer que estos dos tipos me iban a molestar. Cuando le hago la prueba, dice, che, qué bárbaro, dice. Bueno, conocimos a la Revolución Mundial de la Salud, así el doctor Mario Merialde, que es director de Salud Reproductiva de la OMS, se entusiasmó mucho con esto. Hace cuatro años que me está apoyando. El protocolo salió de la OMS. Es algo que la Organización Mundial lo tomó como propio. Lo ha llevado por el mundo. Hicimos las primeras pruebas en Desmoines. Las pruebas fueron con éxito. Cuando salí de Desmoines, ya habían pasado dos años. La Facultad de Iowa, donde hay un montón de simuladores. ¿Por qué uno se siente como un poco loco cuando inventa algo? Porque uno dice, si esto está en Internet, yo no soy médico, ¿qué estoy haciendo acá? Hay dudas, te carcomen las dudas y siempre estás con esa angustia. Pero cuando salí de Desmoines, dije, y ponían las potenciales ventajas que habían visto en el proyecto, que eran disminuir la cesárea, episiotomías, hemorragias postparto, menos forces, menos vacuum. Quizás también se le ve la potencial ventaja que puede prevenir infecciones en el canal de parto, como el SIDA, porque esto envuelve al bebé antes de que salga, que hay menos contacto entre la mamá y el bebé. O sea que realmente, cuando leí todo eso, que decían ellos que eran los que sabían, yo como que me relajé y dije, bueno, estamos todos locos, está bárbaro, por lo menos yo no voy a ser el único, pero uno empieza a sentirse como un poco más confiado. Bueno, entonces, ya estaba diseñando otro sistema, que era este que les estoy mostrando ahora, pero bueno, ustedes por ahí se asustan con esto, pero yo... Yo les aclaro qué es esto. Acá en la mamá entra esta espátula que no mide más de 2 milímetros y medio. Lo traje así, sin bolsita, para que vean. Esto es para cubrir la cabeza del bebé nada más, polo cefálico. Es de gomas, de goma. Y acá tiene un visor que es donde indica cuánto entra en la bolsita. O sea que hacemos así, ve, y entró fácilmente. Yo lo inflo ahí, ahora les voy a mostrar, lo saco esto, porque esto es nada más que para colocarlo, y me queda la bolsita rodeando el polo cefálico. Esto, que parece tan sencillo, nos llevó muchos años y tres patentes, porque las fui modificando. Y ahora les voy a hacer una pequeña demostración. Se tiene que apretar de esta manera. O sea, claro que me da esta vergüenza aplicar esto. Bueno, soy médico, pero... Yo siempre quería venir con un médico, pero hoy solo tenía que estar. Así que bueno, allá voy. Hay que apretar así para atravesar el bulo y la vagina. Y entonces después se pone ahí, y se viene... Se saca este protector que está acá, y se viene haciendo así. Esto rodea fácilmente el polo cefálico. Esto está afuera, no hay que armarlo después. Estoy solo en esto ahora. Bueno. Se le da aire. El aire rodea, hace como un lazo, que no lo aprieta más de lo debido, porque por más que yo le diera más, no aprieta más, porque tiene un límite la bolsita. Saco los gachitos. Saco el insertor. Y uno empieza a tirar. Listo. Esto. Con que esto, si el polo cefálico ahí, el parto es como que está resuelto. O sea, desde ahí se tracciona y bueno. De alguna manera, este premio que recibió, este invento que recibió muchos premios, me ha dado como energía para seguir en este proyecto. Y de alguna manera, quería servir de, queda mal de ejemplo, pero como de, de alguna manera que ustedes lo tomen como una referencia. Porque primero tengo una familia atrás, que es la que me apoya, porque si no dejar seis años, porque trabajo en mi taller y aparte hice todo esto, es bastante difícil combinar todo esto. Les quería decir esto, que si los médicos hubiesen sido tan encumbrados como para no escuchar a un mecánico, o la Organización Mundial de la Salud, con el doctor Mario Merialdi, que es el que lleva esto por el mundo y va a desembarcar en este año y principios del otro en el África, por una subvención que recibimos de la Fundación Milgay, en Hong Kong, en Italia, en Suiza y en Argentina, que ya hicimos 25 partos. Si toda esta gente no hubiese abierto los ojos y los oídos a un mecánico, yo nunca hubiese llegado a donde llegué. Y las potenciales ventajas que tiene esto jamás lo hubiésemos conocido. Y como sé que esta tribuna no supera los 22 años y van a ser futuros profesionales, quizás les quiero dejar este mensaje, que cualquiera puede dar una buena idea. Porque el mecánico, el carpintero, el albañil, el tornero, vivimos de la creatividad. O sea, nadie puede tener su oficio si no es creativo. Y quizás se lo mira de otra manera o se lo encasilla en ese puesto sin darse cuenta de que quizás tiene mucho para aportar. Quiero dejarles el mensaje de ustedes que son tan jóvenes y mañana van a ser futuros profesionales. Nada más que eso. Gracias. 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 Gracias.